Entre champañas, burbujas y almohadas Siempre hay problemas y estamos tatuadas Diamantes, dinero, tengo en mi habitación Compro y obtengo lo que me gustó Tanto he sufrido, cagadas y alivios En alguien salvaje me he convertido Prefiero esposarme que atarme a ti Canciones y ya que sé cómo escribir Me ves brillando, te va gustando El oro que llevo te está tentando Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Llevo un anillo y no hay compromiso Mis chicas y yo, tenemos el mismo Mi adicción fue comprar sin control A mis amigos y a su admiración Si el dinero te cumple los sueños ¿Quién dijo que no curaría tus miedos? Siempre al comprar dicen ¿Cuál llevarás? Yo digo no, dame todo así ya Me ves brillando, te va gustando El oro que llevo te está tentando Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Son muchos números cada que compro Y sé que de todo me antojó No me preocupo, ahora solo quiero disfrutarlo No es por presumir, pero ya me aburré elegir Cuando gane más, rogarán, rogarán estar Y yo, te lo atiendes algo full Sigo volviendo en love Ven a hacerlo tú, entrégate con actitud No dejes que sea un tabú Mira mi piel, déjame ser Aquí el dinero no voy a perder Todo vuelve al amanecer Si me gustas te voy a tener Ya, 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 ya Gracias por ver el video